Vamos a tomar contacto ahora con una de las figuras de siempre del fútbol peruano. Julio César Uribe fue uno de los jugadores que daba espectáculo cuando jugaba. Hoy está también haciendo ya periodismo a través de la televisión. Ayer tuvimos oportunidad de estar en una reunión con Julio César. Y hoy día lo invitamos para que él haga un resumen a su estilo, obviamente, de lo que vio ayer a Perú enfrentando a Islandia con una victoria que no deja ninguna duda de la superioridad del equipo peruano. Julio César, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Salud para todos los clientes, para todos los compañeros de labores. Y contento al igual que todo el Perú porque lo transmite confianza. Y ojalá que esta confianza nos ayude a su tener la conquista que en este momento lo pertenece. Ahora, dentro de tu análisis, ahora como técnico de fútbol, Julio César, ¿cuál fue la mayor virtud de Perú en ese partido que le ganó a Islandia? Seguir comportándose por un equipo donde cada quien hace su trabajo o cumple con su decisión como corresponde. Y en la suma de estos cumplimientos, observamos un colectivo que sabe lo que quiere, que controla la adversidad de sus fortalezas y que aprovecha sus debilidades. En este sentido, siempre ha sido papel y práctico. Pero de cara al mundial, vemos con tranquilidad lo que, mientras más cerca estemos, sostengamos la idea, era optimismo y ese optimismo, ojalá que se restituya en muy buenos resultados de poder acercar a la otra etapa y así seguir avanzando. Ahora, Julio César, ayer apostó en Areca, no hizo muchas variantes, indudablemente, porque todo el mundo esperaba que a lo mejor en el arco iba a estar Carvallo, iba a hacer algunos cambios, iba a modificar con relación al partido que se jugó ante Croacia. Pero a mí me pareció particularmente que es correcto lo que hace Areca, ¿no? Mantener el equipo, por lo menos el porcentaje mayor de lo que se supone va a ser el equipo titular que confronte en Rusia. ¿A ti qué te pareció esto, Julio César? Coincido contigo, coincido porque estamos observando. Estás afiatando, porque estás siendo un equipo que ya tiene la idea clara, más allá de las capacidades del adversario que se toque enfrentar, estás haciendo preparación a las tuyas, y jugando, tocando y moviéndose, estructurando bien, triangulando bien, manejando los tiempos, haciendo buenos cambios de frente. La interpretación del juego fue diferente al de Croacia, donde nos tocó defender más y contraatacar. Ahora nos tocó atacar más y cuidar el tema del contraataque, que ellos no tenían opción de contraataque. Ellos pasaban de la defensa a través de un pelotazo, y eso nos damos cuenta, así que Perú estuvo casi siempre en intención ofensiva, y ya tiene la posibilidad de tomar la decisión correcta en atacar o contraatacar. O sea, primero atacar y después defender, o primero defender y después atacar. No hay sino esas dos intenciones. Y todo lo está realizando y midiendo bastante bien Ricardo para el 16 de junio, que es el partido donde empieza a contar lo que tiene un valor importante, contra Dinamarca, tratar de ganar el juego. Julio César, buenos días. Te saluda Walter Eisner. Siguiendo tu trayectoria, Julio César, me acordaba de algo que siempre comentabas, de lo que ocurrió, la injusticia que se te hizo en el 82. ¿Tú crees de que hoy día se ve que hay un grupo humano unido? Si es que se enfoca en la experiencia de lo que ocurrió anteriormente, ¿podría repetirse si se trae a una persona, a un jugador, y se trata de incrustar al grupo? Bueno, no es lo que yo creo, es lo que estamos viendo. Es evidente que para encontrar ese funcionamiento tiene que haber una unión, pero una unión tiene un significado muy importante. No es sobre un equipo de formas que es lo que tú crees, y el fondo es muy vacío. Yo aquí veo fondos y formas, o formas y fondos. Entonces, ese criterio de unidad de equipo, es el que le está permitiendo al seleccionado mostrar una cara que ya generó respeto, y hasta partir de un final, ojalá generen reconocimiento de lo que significa este compromiso mundial. Así que, el grupo, y esto lo tengo claro, en la medida que conserve esa unidad, seguirá recibiendo buenos resultados. No es un misterio, no es secreto para nadie, que la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Oye, quería sacarte un poquito del partido, Julio César, que ganó Perú. En los resultados que han habido, dos resultados que para nosotros es importante, porque se trata de dos equipos sudamericanos grandes, Brasil, que gana Alemania por 1 a 0, y Argentina, que pierde ante España. ¿Qué te dicen estos resultados, Julio César Uribe? A ver, que Brasil, en su forma, se toma una revancha, y hace un 7-1 que jamás podrán olvidar, y que por ahí se encuentran en el mundial, y es muy difícil que Alemania la meta de fútbol, por ese orden, por ese conocimiento, ese buen manejo de la estructura, ese profesionalismo mentalizado, fuerza física, el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Brasil le ganó, y se ganó bien. Entonces, si eres campeón y yo te gasto hoy, tengo derecho a pretender ser campeón. Y así tiene argumentos. Para hacerlo, lo que sí, el mundo, y más que lo menos los hermanos argentinos, deben mirar con profunda preocupación su realidad, porque no estás hablando de un equipo tipo, no estás hablando de los que históricamente son que eran los tipos, estás hablando de Argentina, quien ha salido a ser campeón en casa, campeón de fototérica, muy institucional deportivo, entonces, la larga ya está. Y sobre todo, cuando me dice, cuando tú escuchas las declaraciones, porque da, que 60 minutos no alcanzaron, a veces 89 minutos no alcanzan, imagínate si alcanza 60. El juego fue elaborado, fue establecido, para jugar 90 minutos oficialmente, más el agregado que el árbitro considera necesario, puede ser 3, 4, 5. Entonces, un equipo tiene que estar muy bien preparado, desde el inicio hasta el final, en fin del tiempo, para lograr un resultado. Y cuando tú recibes 6 goles, siendo histórico, ya la alarma suena, ¿no? Que asesina, y para mí, en mi poeta forma de ver e interpretar el fútbol, hay un terrible problema emocional. Y lo emocional pasa por esta empatía, que se genera entre el grupo, y el que le toca dirigir a este grupo. Y aquí no se trata de favores, de simpatías, o antipatías, se trata de profesionalismo, y de repente, en la interpretación del jugador, hay cosas que no están bien acercadas, en el fondo, y la forma está siendo demasiado débil, y preocupante para ellos. Efectivamente, ¿y qué te deja lo de Brasil, que le ganó? Bueno, un poco que fortalece anímicamente a Brasil. Yo me pregunto, Julio César, ¿qué hubiera pasado si ayer en este partido, amistoso, pierde Brasil nuevamente frente a Alemania? Bueno, expresarse sobre un objetivo, que fue muy difícil, pero, lo objetivo es que ganó, los tranquiliza a ellos, de cada compromiso que tienen, fortalece, con su, su confianza, y ratifican, porque no tienen ninguna razón, para sentirse menos que nadie. Son pesacapitos mundiales, ellos, son los más exitosos del mundo, en la historia de los mundiales, ninguna selección, tiene un pentacampeonato. Así es. Entonces, simplemente poner las cosas, en el lugar, que corresponde, de cara a lo que se va a jugar, defenderse el campeonato mundial, así que tiene todos los argumentos. Una última, Julio César Uribe, ahí usted fue padrino, oiga, de una nueva, de una nueva, nuevo spa, para varones ahora, que es la cadena Montal, lo que realmente es notable, en todo el Perú, así que te felicitamos, Julio César, muy aplaudido, tu intervención ayer, en esta inauguración, de local en Los Olivos. Quiero hacerte... Gracias, Raúl, siempre, como siempre lo he dicho, y ser consecuente, estamos para servir, y agradecido, por la oportunidad, que le brindan a uno, para estar en eventos importantes. Te lo mereces, Julio César, una última, oye, ¿tienes algún proyecto, de dirigir algún equipo, aquí en el Perú, o en el exterior, que a lo mejor, ya te han conversado? No, no, en el exterior, recibí un par de llamadas, pero, porque en el exterior, no es lo que pienso, actualmente, estoy en Lima, quisiera quedarme en Lima, obviamente, que hay otras, estoy en un proyecto, me hace sentir muy bien, de lo que es, trabajo en equipo, el concepto de motivación, situaciones especiales, y contribuir, emocionalmente, y sacar de la zona de confort, a una sociedad, que acostumbra estar en ese espacio, y generar responsabilidades, para seguir siendo productivo, ¿no? Lo que uno creo, que conoce bastante bien, y trato de transmitirlo a las empresas, que en este momento, están contando con mi servicio, así que, me siento bien allí, me siento bien, yo, vamos a estar en un proyecto importante, también, con una radio televisora, extranjera, entonces, pero extraño lo que es mi pasión, yo quiero dirigir, quiero ayudar, a los deportistas, a que atranquen sus sueños, a que te, cumplir en como mejores personas, a contribuir en una mejor sociedad, es la responsabilidad, de los que, pues, tenemos el privilegio, de haber estado, en el alto rendimiento, desde el fútbol profesional. Muy bien, estaremos atentos, entonces, de ese proyecto, y en algún momento, te tendremos aquí, en vivo, y en directo, en el programa, para conversar al respecto. Un abrazo, Julio César. Gracias, Raúl, que te sigue, muy bien, un abrazo para todos. Bien, estuvo Julio César Uribe, el diamante, del fútbol peruano. ¿Perdón? ¿Perdón? Gracias.